Campeona de tacos es muy grande porque la cultura mexicana es muy extensa, entonces principalmente necesitas conocer tu cultura, tus tradiciones y tus ingredientes. Y la combinación de la tortilla con esta mezcla de las salsas para el pastel es increíble. Yo creo que tenía unos 6, 7 años cuando recuerdo que comí tacos. ¡Finish! Híjole, bueno, es que tenemos los juegos, tenemos el color, tenemos la cultura y obviamente también, que no es tan grato esta parte de la tradición del jefe, supieron darle un gran estilo a la cocina, al lugar, al restaurante. Solo todo México está aquí representado en bandido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!